Y autoridades de la legislatura estatal aprueban fondos para la expansión del Boulevard César Chávez en San Luis, Arizona. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, ya firmó dicho presupuesto también. Laura Mesa nos tiene los detalles al respecto. Y la ampliación y remodelación del Boulevard César Chávez, en el cual me encuentro posicionada en estos momentos, está cada vez más cerca de no ser nada más un dicho, sino un hecho tras la reciente aprobación del presupuesto de 33 millones de dólares de parte de la legislación de Arizona. El Senado y la Cámara de Representantes de Arizona aprobaron una inversión de 33 millones de dólares que serán destinados para la ampliación de la vialidad César Chávez, la cual ha generado caos vial durante años, ya que solo se cuenta con un carril de doble sentido y es el punto de acceso a ocho escuelas, además de que cruza con la fila de espera para ingresar al país vecino. Este proyecto ya hemos invertido casi 1.5 millones de dólares para preparación para esto. Les pido paciencia porque la construcción pues siempre va de dolor de cabeza, pero ya con este todo acabado vamos a tener una ciudad más segura para el tráfico. La expansión consistirá en añadir cuatro carriles desde la carretera 95, donde se ubican las oficinas del correo postal hasta la avenida F, así como también mejoras a dicha área. Automovilistas comentan que se han quedado atorados en el tráfico hasta 40 minutos, cuando van a recoger a sus hijos a la escuela. Son muchos carros, muchos trabajadores. El correo se llena porque la mayor parte tiene un apartado aquí y en mí. Yo creo que por ahí, acabando el diseño y acabando las estimaciones de precios de fondos y todo eso, ya empieza la obra y ya sería una obra y estamos calculando que va a ser un proceso de unos dos a tres años para completarse. Tras la aprobación del presupuesto de parte de los legisladores y obteniendo la firma del gobernador de Arizona, los fondos pasarían directamente al Departamento de Transportes y con ello afinar los últimos pormenores en materia del diseño para llevar a cabo la ejecución completa de la obra. Tramitiendo en estos momentos desde el Boulevard César Chávez, en San Luis, Arizona, para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.